Solo deleítate en Jehová Querido hermano, ¿cómo estás? Tengo una palabra para ti Quiero decirte hoy Que Dios te ama Él está contigo Y Él te ha bendecido Solo deleítate en Jehová Y Él concederá Las peticiones de tu corazón La vida es un regalo Cuida lo que Dios te dio La salvación es un milagro Y tener a Dios Y la familia es la mayor bendición La vida es un regalo Cuida lo que Dios te dio La salvación es un milagro Y tener a Dios Y la familia Es la mayor bendición Y Él te ha bendecido Solo deleítate en Jehová Y Él concederá Las peticiones de tu corazón Las peticiones de tu corazón Cuida lo que Dios te dio Cuida lo que Dios te dio La salvación es un milagro Y tener a Dios Y la familia Es la mayor bendición La salvación es un milagro Y tener a Dios Gracias por ver el video